Nunca podré olvidar a las personas que me tendieron una trampa, me despidieron. Y ahora algunos están en la cárcel, otros están deportados, jaja. Esta es una historia larga, pero si te quedas hasta el final, aprenderás cómo me inculparon y despidieron de mi trabajo, lo que accidentalmente desencadenó una reacción en cadena que llevó a una reestructuración del personal con varios gerentes siendo despedidos o trasladados a otros restaurantes, el gerente general siendo despedido y terminando en un divorcio, y uno de los gerentes siendo investigado por el FBI y finalmente arrestado, además de que varios trabajadores fueron deportados. Aquí vamos. Solía trabajar en un restaurante de alta categoría propiedad de una gran entidad corporativa que posee varias marcas de restaurantes. Trabajé allí durante unos tres años y medio antes de que finalmente me despidieran, pero hablaremos de eso más adelante. Primero, quiero explicar cuál era mi rol allí. Mi función en ese trabajo abarcaba un poco de todo. Desde el día en que comencé, decidí aprender lo máximo posible. Fui muy persistente con la gerencia cuando quería aprender un nuevo departamento. Comencé como camarero, pero eventualmente fui moviéndome a diferentes departamentos y puestos como llevar pedidos a domicilio, recepción, bartender, ayudante de bar, banquetes, catering y entregas. Mi único objetivo mientras trabajaba allí era estar disponible para tantas horas como fuera posible. Me pagaban alrededor de 12 pesos por hora, aunque eso variaba si trabajaba como camarero o bartender, ya que recibía propinas. Eventualmente, la gerencia notó que encajaba mejor en una de las posiciones sin propinas. Lo hacía también que decidieron probarme como un supervisor no oficial del equipo que se encargaba de pedidos a domicilio, catering y entregas, ya que esos departamentos estaban agrupados en uno solo. Sabía que esto, en última instancia, significaría menos horas de trabajo, ya que solo estaría en un departamento. Así que negocié con la gerencia para que me aumentaran el salario en aproximadamente un dólar y cincuenta centavos, ya que estaba asumiendo responsabilidades adicionales. Ellos estuvieron conformes con el aumento. No buscaba ganar la mayor cantidad de dinero posible. Solo quería poder pagar mis cuentas y aún tener un poco de dinero para divertirme. Vivía en la ciudad de Chicago, que tiene altos impuestos, además de estar en el ya altamente grabado estado de Illinois. Así que era bastante difícil llegar a fin de mes y todavía tener dinero para disfrutar de mi vida. Soy una persona de placeres simples y puedo disfrutar de cosas durante largos periodos de tiempo. Así que no necesitaba mucho dinero para ser feliz. Un videojuego podría mantenerme entretenido durante varios meses, a veces incluso años. Tenía una mascota familiar que había traído conmigo a Chicago, así que eso contaba como un gasto adicional. No mucho después de empezar en esta posición como supervisor no oficial, conseguí una novia. Así que también salía más seguido y gastaba dinero en ella. Con mi posición y un presupuesto inteligente, pude permitirme todo esto. El dinero no era un problema, pero la rotación de gerentes era alta, por lo que los nuevos gerentes a menudo no sabían de que se trataba el departamento o lo importantes que eran las horas para los trabajadores de dicho departamento. Sin embargo, eventualmente se informó que nuestro gerente general actual sería despedido y reemplazado. El nuevo gerente general supuestamente era una estrella cuando se trataba de mejorar restaurantes. Buscamos su nombre y apareció como el primer resultado en Google. Pero la entrada no era una reseña brillante sobre su ética de trabajo ni sobre su impecable capacidad para mejorar el funcionamiento de un restaurante. De hecho, era una foto policial en un informe por abuso doméstico reiterado. Esto es importante. Más adelante lo llamaremos Harvey. Poco después de que Harvey asumiera y comenzara a hacer cambios, una de nuestras mejores gerentes presentó su renuncia. Se negó a trabajar con él y, como un oráculo, nos dijo que esperáramos mucho acoso sexual, comentarios misóginos y que eventualmente él arruinaría el lugar. No mucho tiempo después de que ella se fue, nuestro gerente general comenzó a reemplazar a nuestros gerentes actuales con personas seleccionadas a mano con las que había trabajado en el pasado. Al final, todos los gerentes fueron reemplazados excepto uno, el gerente de cocina. Lo llamaremos Fredo. Fredo había estado allí desde que comencé a trabajar. Parecía ser algo así como un camaleón, ya que sus valores y ética parecían cambiar dependiendo de quién fuera su jefe. Honestamente, en cierto modo aplaudo sus instintos de supervivencia, pero en última instancia lo veo como un adulador y traidor. Harvey nunca reemplazó al gerente de nuestro departamento, por lo que funcionábamos sin mucha supervisión, a menos que me cuentes a mí como supervisor. No teníamos a alguien constantemente encima diciéndonos cómo debían hacerse las cosas. Nuestro departamento tenía algunos tropiezos de vez en cuando, pero en general funcionaba bastante bien. Al no tener un gerente propio, a menudo teníamos que llamar por radio para que un gerente viniera a ayudarnos con asuntos que necesitaban una tarjeta de aprobación de gerente. Fredo siempre respondía a esas llamadas, ya que la cocina estaba más cerca de nuestro departamento. Con el tiempo, el nuevo equipo de gerentes comenzó a ver a Fredo como el gerente de nuestro departamento también. Sin embargo, el equipo de empleados por hora que trabajaba allí seguía viéndome a mí como su supervisor. Esto significaba que cada vez que Fredo intentaba implementar cambios que terminarían por perjudicarnos, el equipo dependía de mí para mitigar esos desastres o para negociar con Fredo y que nos dejara hacer nuestro trabajo de la manera en que ya habíamos demostrado que funcionaba bien durante varios meses. Fredo y yo chocamos docenas de veces. Constantemente discutíamos sobre la importancia de las horas para los trabajadores de este departamento. Él tenía la idea de que deberíamos vivir de las propinas como los meseros. Pero como la mayoría de nuestros pedidos eran para llevar y venían a través de Grubub, y Grubub no deja propina, no teníamos muchas entregas en un día, y las propinas que recibíamos de esas entregas eran quizás 10 pesos y teníamos suerte. Pero dividir 10 pesos entre cuatro personas no suma mucho. Solo demostraba que Fredo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Finalmente, tuvimos una reunión con Harvey Frido y todos los trabajadores de este departamento. Se promocionó como una oportunidad para expresar todas nuestras quejas y preocupaciones con respecto a los cambios que querían implementar, sin posibilidad de represalias. Así que los trabajadores hicieron exactamente eso. Hablaron sobre cómo Frido intentaba reducir nuestras horas, a pesar de que él no era nuestro verdadero gerente. Cuando se mencionó que estaban tratando de contratar a alguien para ser el nuevo gerente, el equipo sugirió que yo asumiera el cargo, ya que había estado supervisándolos y manejando todo sin problemas durante los últimos meses. Además, era yo a quien la gerencia consultaba cuando se redactaban los horarios, ya que tenía un entendimiento claro de los días en los que algunos trabajadores podían o no trabajar, dependiendo de sus horarios escolares o su vida familiar. Pude ver en el momento en que se sugirió que Harvey y Frito decidieron en ese instante que tenían que deshacerse de mí. Aunque no lo dijeron, pude notar la mirada que se dieron y supe instintivamente que mis días en ese lugar estaban contados y que mi trabajo iba a desaparecer de una manera u otra. Nos hicieron un montón de promesas sobre no reducir nuestras horas. Nos dijeron que dejarían de mandar a todos a casa temprano, excepto a una persona, dejando a una sola persona para limpiar todo y cerrar el lugar sola, ya que este departamento era pequeño y era simplemente demasiado para que una sola persona lo hiciera sola mientras seguía cumpliendo con los estándares de salud y seguridad. Nos prometieron que trabajaríamos todas las horas que teníamos programadas. No estábamos tratando de ser irrazonables. Así que les dijimos que usualmente teníamos tres o cuatro personas programadas para trabajar en nuestro departamento. Podían enviar a dos de ellas a casa temprano, pero siempre necesitábamos al menos dos personas allí para ayudar a cerrar correctamente. Se hizo la promesa de que siempre habría al menos dos personas para cerrar. Sin embargo, solo una semana después, comenzaron a mandar a todos a casa temprano de nuevo, dejando a una sola persona todas las noches. Una noche intentaron hacerlo mientras yo estaba programado como el responsable del cierre. Y acabábamos de regresar de un evento de catering masivo, y había una cantidad increíble de limpieza por hacer para una sola persona. Cuando Frito entró e intentó mandar a todos a casa excepto a mí, me planté y le dije que estaba rompiendo constantemente la promesa que nos había hecho durante la reunión. Me miró directamente a la cara y me dijo que dejara de quejarme por eso, y que si seguía tratando de hablar con él sobre cómo estaba rompiendo sus promesas, fácilmente podría encontrar a alguien más que pudiera trabajar en mi turno. Rápidamente me di cuenta de que esto era un intento de asesinato laboral. Quería que insistiera más en el tema. Así que retrocedí y comencé a limpiar. Al final, tuve que quedarme hasta muy tarde, lo que significó horas extra. De todos modos, me dieron un aviso por escrito por eso, ya que no se nos permite trabajar horas extra sin la aprobación de un gerente. Cuando me negué a firmar el aviso, señalando que había tratado de explicarle a Frito que no podría limpiar todo ese desorden solo antes de que terminara mi turno programado, me dejaron ir sin firmar el aviso, pero solo porque el representante de recursos humanos presente en ese momento no era uno de los secuaces de Harvey. Pasemos al día en que me despidieron. Es importante señalar en este punto que siempre llegaba a trabajar una hora antes. Como vivíamos en Chicago, la comida era cara. Sin embargo, en nuestro trabajo, se nos permitía tomar tanta sopa y pan gratis como quisiéramos. Así que llegaba al trabajo una hora temprano todos los días para poder tener un poco de sopa y pan para el almuerzo antes de comenzar mi turno. Pero ese día, cuando entré a la cocina para servirme un poco de sopa, uno de los cocineros me dijo que tenía un platillo que había sido cancelado después de haberlo preparado y que Fredo le había dicho que se lo diera a alguien. Me aseguró que Fredo ya lo había marcado como cubierto y que era gratis para quien lo quisiera. Justo resultó ser mi aperitivo favorito, así que felizmente acepté la comida gratis. No mucho después de haber llegado a mi cabina, tanto Harvey como Fredo se acercaron y me preguntaron si había registrado un ticket por esa comida. Les dije que el cocinero me la había dado y que era el pedido cancelado que Fredo ya había cubierto. Fredo parecía desconcertado y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Así que Harvey me dijo, creo que sabes lo que estás haciendo. Termina la comida, recoge tus cosas y vete, esta será la última comida que tendrás aquí. Traté de explicarles que el cocinero me había dado esa comida, pero se negaron a escucharme. Así que les ofrecí llevarlos a la cocina para aclarar las cosas con el cocinero. Pero para cuando llegamos a la cocina, el cocinero ya se había ido a su casa por el día. No tuve más opción que recoger mis cosas, despedirme y dirigirme a casa. Al salir, les conté a las personas que trabajaban en mi departamento esa tarde lo que había pasado exactamente como sucedió. Estaban sorprendidos y enojados, pero sobre todo tristes de verme partir. Decidí que, al salir, pasaría por la oficina de contabilidad para recoger cualquier propina que hubiera recibido esa semana. Solo para asegurarme de no quedarme sin ese dinero, antes de bajar tuve el presentimiento de poner mi teléfono a grabar y lo metí en mi bolsillo con la cámara encendida. Aunque el video estaba completamente negro porque estaba en mi bolsillo, logré obtener una grabación bastante amortiguada de las voces de Harvey y Alfredo a través de la puerta, discutiendo cómo todo había salido según lo planeado y que habían estado tratando de deshacerse de mí desde la reunión con mi departamento. Toqué la puerta y se callaron antes de abrirla. Me preguntaron qué seguía haciendo ahí y les pedí mis propinas. Reunieron lo que había en la caja fuerte para mí y me lo entregaron. A pesar de la rabia que sentía por lo que acababa de escuchar, decidí no quemar ese puente todavía porque tal vez podría destruirlo más adelante. Les ofrecí la mano a ambos gerentes, les agradecí la oportunidad de trabajar ahí y me fui, asegurándome de sacar mi teléfono del bolsillo y grabar el frente del restaurante con el letrero mostrando su nombre y logotipo. Trabajar en un restaurante te enseña a cubrirte las espaldas siempre. Es cierto para la mayoría de los trabajos, pero algo me decía que necesitaría todo esto más adelante si me acusaban de robo. Quería poder demostrar que no era cierto si alguna vez surgía en entrevistas laborales futuras, y exactamente eso fue lo que pasó, donde todo comenzó a volverse complicado. En el viaje de regreso a casa en el tren, envíe algunos mensajes e hice algunas publicaciones en grupos locales de Facebook diciendo que acababa de ser despedido y que estaba buscando trabajo lo más rápido posible. Para cuando llegué a mi parada, ya había concertado una entrevista para ese mismo día. Me ofrecieron el trabajo a los cinco minutos de la entrevista. Pero después de revisar los detalles, no me convenció y lo rechacé. Realicé algunas entrevistas más y encontré un trabajo que se ajustaba mejor a lo que buscaba, con un aumento considerable en comparación con mi trabajo anterior, y no tendría que tratar con clientes. Era un puesto de auditoría en una empresa de logística. Sin embargo, durante la entrevista con el gerente de este nuevo trabajo, él mencionó que ya había llamado a mi anterior lugar de empleo y había hablado con el gerente general. Harvey le había dicho que me habían despedido por robo. Afortunadamente para mí, el gerente con el que estaba entrevistando me pidió que le contara más al respecto y me permitió sacar mi teléfono para mostrarle la grabación. Le pregunté si la voz del video coincidía con la de la persona con la que había hablado por teléfono. Así fue, y eso fue suficiente confirmación para el de que el video no era falso. Escuchó a los dos gerentes en el video admitir que me había entendido una trampa y vio hasta el final, cuando mostré la parte delantera del restaurante, con el logo y el nombre claramente visibles. El gerente con el que estaba entrevistando, a quien llamaremos Dean, me contrató de inmediato y me pidió que le enviara la grabación. Lo hice. Pensé que ahí terminaría todo. Unos siete meses después, tras adaptarme bastante bien a este trabajo, el Departamento de Recursos Humanos envió un correo de bienvenida a todos los nuevos miembros del equipo, que incluía una lista con los nombres de los recién contratados, algunos datos sobre ellos y sus fotos. Siempre enviaban estos correos cada vez que contrataban a un nuevo grupo de personas. Uno de ellos, Thomas, era un antiguo compañero que había trabajado conmigo en el restaurante. Habíamos trabajado juntos en el área de recepción. Así que me alegró ver que alguien a quien conocía y con quien me llevaba bien se unía al equipo. Me acerqué a su escritorio para saludarlo y le pregunté por qué había dejado el restaurante. No se había ido voluntariamente. Había sido despedido porque la empresa estaba bajo investigación. Todo había comenzado como un asunto relativamente pequeño, la entidad corporativa que poseía la cadena de restaurantes había recibido un correo electrónico con un video adjunto, mi video que había sido grabado desde dentro de mi bolsillo. Eso fue razón suficiente para que la empresa enviara a alguien a investigar internamente. Thomas se sorprendió mucho de que no hubiera escuchado nada al respecto, ya que habían intentado ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones. Tan pronto como me dijo eso, inicié sesión en el correo electrónico que usé cuando solicité el trabajo en el restaurante por primera vez. Tenía al menos dos docenas de correos pidiéndome que acudiera a hablar sobre mi empleo y mi despido. Nunca respondí. Simplemente ya no me importaba. Además, había cambiado mi número de teléfono desde entonces, así que no habían podido contactarme por esa vía tampoco. Thomas continuó explicando que, antes de que la oficina central enviara a alguien, Harvey y Fredo habían hablado con mi departamento e intentaron ofrecerles a todos un pequeño aumento salarial para que contaran una historia falsa a la oficina central diciendo que yo era incompetente en mi trabajo y no cumplía con mis deberes. El día que la auditora de la oficina central apareció, hubo un pequeño éxodo de personas de mi antiguo departamento. Renunciaron en ese mismo momento frente a la representante de la oficina central, llamémosla Audrey, y se aseguraron de delatar a Harvey y Fredo antes de irse. El primer strike para ambos. El segundo llegó un par de días después, cuando Audrey les mostró a Harvey y Fredo la grabación que había desencadenado todo esto. Ellos lo negaron con vehemencia, pero no había forma de confundir la voz de Harvey, que es única. No solo eso, sino que el video también captó sus voces y la mía cuando nos dimos la mano y nos despedimos de manera cordial, algo que ya le habían presumido a Audrey, pensando que los haría ver mejor, como si hubiéramos terminado en buenos términos. Pero eso no fue realmente el segundo strike. El verdadero golpe llegó cuando quedó claro que necesitaban ser separados. Así que Audrey envió a Fredo a trabajar a otro restaurante de la empresa matriz y degradó temporalmente a Harvey y a gerente. Esto los destrozó. Habían sido un equipo de maldad inseparable, pero la presión de la investigación los llevó al límite. Terminaron atacándose mutuamente en Facebook en una publicación pública en la página de la empresa. La publicación ya ha sido eliminada, pero Thomas explicó lo sucedido. Fredo había sido fotografiado en la publicación de Facebook en la página del restaurante y Harvey hizo un comentario pasivo-agresivo diciendo que Fredo ni siquiera debería estar en la foto, ya que había sido transferido a otro restaurante por conducta inapropiada. Fredo vio este comentario y respondió algo como, al menos cuando la gente busca mi nombre en Google, no aparezco como el tipo que golpeó a su esposa. A lo que Harvey respondió, muy gracioso viniendo del tipo que está engañando a su esposa con la hermana de Janet. No es su verdadero nombre, pero Janet era la chica que había nombrado para supervisar oficialmente mi antiguo departamento de depósito después de que me despidieron. El supervisor no oficial, Fredo, respondió diciendo algo como, como si tú no lo hubieras intentado con la mitad de las meseras. Todas tienen historias de ti tratando de ligar con ellas. La publicación fue eliminada, pero no antes de que Audrey, la auditora, la viera. Ese fue oficialmente el segundo strike. El tercer strike llegó al día siguiente, cuando Audrey comenzó a entrevistar al personal femenino de meseras y bartenders, para ver si alguna de ellas podía confirmar que Harvey había intentado hacer algún movimiento inapropiado con ellas. Todas fueron entrevistadas por separado. Varias de ellas contaron historias similares. Cada chica que confirmó que Harvey había intentado algo con ellas mencionó que él les ofreció ser su sugar daddy si le enviaban fotos desnudas o si se quedaban después de cerrar para tener algo con él. Harvey fue despedido, pero eso no fue lo peor de todo. Audrey, la auditora, no era solo una mujer cualquiera de la empresa. Ella era la antigua gerente regional de esta área y había contratado personalmente a la esposa de Harvey como gerente general de otro restaurante en la ciudad. Así que llamó al restaurante donde trabajaba la esposa de Harvey y le contó todo lo que había aprendido de las meseras. Más tarde supimos que ellos se habían divorciado porque él intentó engañarla después de que ella ya le había dado una segunda oportunidad para cambiar después de haberla golpeado. No sé qué la motivó a darle una segunda oportunidad después de algo así, pero definitivamente no le dio una tercera. Después de despedir a Harvey, Audrey entrevistó al cocinero que me había dado la comida. No sé cómo surgió, pero en algún momento él dejó escapar que era un inmigrante ilegal. Ella tenía su archivo en la mano con una identificación de Illinois y un número de seguro social en el expediente. Esto la confundió y lo presionó para obtener más información. Resultó que Frito tenía algunas conexiones y dirigía un pequeño mercado negro, donde conseguía tarjetas de seguro social e identificaciones falsas para los inmigrantes ilegales que contrataba con salarios reducidos. Eso había estado ocurriendo durante al menos cuatro años. De más está decir que esto es un delito grave y con el potencial de ser un desastre para relaciones públicas, así que sintió que no tenía otra opción que alertar a las autoridades. La policía local solicitó la ayuda del FBI, ya que algunas de las pruebas los llevaron fuera de la jurisdicción de la policía local. Frito fue arrestado y rápidamente dio los nombres de las personas para las que había vendido tarjetas de seguro social e identificaciones. No estoy seguro de si entregó todos los nombres, pero si mencionó alrededor de 14 personas. Y de esas 14, al menos la mitad fueron deportadas para cuando Thomas fue despedido. Uno de ellos era el cocinero que me había dado la comida el día que fui despedido. Thomas me explicó que todo había comenzado con mi despido, pero yo nunca envié esa grabación a la oficina corporativa. Solo se la había enviado a Dean cuando me contrató. Le pregunté al respecto y me dijo que se la había enviado a su esposa, ya que ella era abogada. Quería ver si tenía un caso para demandar a mi antiguo trabajo, ya que lo que habían hecho estaba mal. Pero también recordó que cuando hablamos por primera vez sobre el tema, yo había dicho que no era del tipo de persona que intentaría sacar millones a una empresa entera por los errores de dos personas. Pero también había mencionado que sería bastante dulce verlos perder sus trabajos. Así que su esposa fue quien la envió al equipo legal en la oficina central de mi antiguo empleo. Mi jefe se la mostró a su esposa, quien la reenvió a los verdaderos jefazos de mi antiguo trabajo. Ambos solo intentaban que despidieran a dos personas por lo que me habían hecho, pero terminaron tirando de un hilo tan largo que no se detuvo hasta que se revelaron acusaciones de acoso sexual, gerentes engañando a sus esposas con chicas relacionadas con personas a las que habían colocado en posiciones de autoridad, divorcios, despidos masivos, investigaciones pendientes, una renovación de personal, una investigación del FBI sobre lo que podría considerarse tráfico de documentos gubernamentales falsificados en el mercado negro y al menos media docena de deportaciones, probablemente hasta 14. No sé si esto cuenta como venganza nuclear, ya que no la busqué activamente, pero Thomas me mostró que, incluso si no fue venganza, definitivamente fue nuclear. Y el cráter que dejó fue enorme. Gracias por escuchar hasta el final de la historia. Si te encantó este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si aún no te has suscrito a este canal, por favor tómate un segundo para apoyarme, así podré tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un excelente día.